Nosotros esperamos en septiembre próximo que la empresa empiece a ejecutar las obras. Así como lo indica la vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda, para septiembre de este año se espera comenzar con los trabajos del bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. La firma del contrato con la empresa constructora que fue adjudicada ya se hizo y ahora se están gestionando todos los permisos correspondientes. La empresa tiene 290 días para entregar los trabajos. De acuerdo con el cronograma que se tiene establecido, una vez que se firma el contrato tenemos 240 días naturales para terminar el proyecto. De estos 240 días, 90 son para sacar los permisos respectivos, tanto de CETENA, con la viabilidad ambiental, como de la municipalidad de Pérez Celedón, los permisos que se tengan que sacar. Y 90 días son también para la entrega de las obras, ¿verdad? Entonces, 240 días en total desde la semana pasada que se firmó el contrato. Eso significa que podríamos pensar que en septiembre se iniciarían las obras, es decir, los vecinos de tierra prometida van a poder ver ya la ejecución de las obras que contemplan el proyecto de bono comunal. Y se esperaría que el proyecto esté listo a más tardar en febrero del 2023, porque son aproximadamente ocho meses que se contarían desde la firma del contrato que ocurrió la semana pasada. En el 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el proyecto y desde entonces los vecinos esperaban con ansias que comenzaran a trabajar. Sin embargo, por diferentes trabas no se logró hasta este 2022. La Fundación Costa Rica-Canadá es la entidad autorizada para llevar a cabo el proyecto y precisamente se esperaría en septiembre iniciar con los trabajos. Sí, lo más importante aquí es que ya se superó la etapa de la contratación y que se firmó el contrato. Ya no tenemos vuelta de hoja, por así decirlo. Tenemos los recursos completamente asegurados. Y si queremos enviarles nuevamente el mensaje a los habitantes de tierra prometida de parte del Bambi, que se ha hecho todo lo posible, ¿verdad? En toda esta historia, todo este tiempo que ha pasado, para que finalmente ellos puedan tener las mejoras en la infraestructura de su comunidad, que es lo más importante. Recordemos además que son 2.701 millones de colones lo que se va a invertir en construir una nueva red de agua potable, que es muy importante para la salud de los habitantes, y una red nueva de aguas pluviales. Además, se van a asfaltar las calles, se van a hacer aceras, se van a colocar hidrantes y rampas para los adultos mayores, personas con discapacidad. Nosotros creemos y estamos muy contentos por eso, porque los habitantes van a tener realmente una mejoría en su calidad de vida, que es el objetivo principal del proyecto. El proyecto tendrá una inversión superior a los 2.700 millones de colones. Comprende construcción de calles en asfalto, red de evacuación de aguas pluviales, construcción de red de agua potable, aceras, pasillos y accesos. Por supuesto, el tema vial y se van a tener que trasladar los postes del alumbrado eléctrico, ¿verdad? Todo esto va a ocasionar, por supuesto, algún tipo de incomodidad. Las calles van a estar un poco llenas de maquinaria, etcétera. Pero esperamos que todo sea para bien, ¿verdad? Todo trabajo requiere un poquito de adaptación, porque va a ser un tiempo diferente. Pero ya sabríamos que de septiembre que inician las obras a febrero del 2023, ya en febrero estaríamos entregando a la municipalidad las áreas públicas que corresponden y estaríamos entregando a la comunidad sus nuevas obras para el gozo de todos los habitantes de Tierra Prometida. Así que sí, les pedimos un poquito de paciencia. Ha sido una comunidad muy organizada, una comunidad realmente muy paciente, porque ha tenido, todos sabemos, ¿verdad?, los obstáculos que hemos enfrentado. Pero estamos en la etapa final. Ya lo que falta es nada más sacar los permisos correspondientes para iniciar las obras que se proyecta en septiembre próximo. Y para febrero, pues, inicio de año, estaríamos ya celebrando la conclusión y entregando las obras a sus habitantes. 362 habitantes de Tierra Prometida serán los beneficiados con este proyecto. Se esperaría que las obras estén en febrero del 2023. 373? 372 sweaters. 873? 873? 872?